en distintas calles y de manera muy compleja. Respecto al mismo tema, Daniel Matamala con Giorgio Jackson. Adelante, Daniel. Sí, ¿cómo están? Estamos precisamente los diputados Giorgio Jackson, que ya votó muy rápidamente acá en la Escuela Benjamín de Cuyamaquena. Pero, diputado, usted tiene una preocupación especial, y lo decía recién, con el tema del transporte público. ¿Qué es lo que pasa? Sí, bueno, saludar a todas las personas que estén en el estudio. Nos han llegado algunas denuncias. El alcalde de Maipú estaba también a través de las redes sociales recibiendo muchos reclamos de personas que no ven el flujo regular de transporte. Hay personas que han hecho más de 40 minutos espera en los distintos paraderos. Tenemos también a ingenieros de transporte revisando el sistema de manera online y nos están alertando de bajas significativas de flujo respecto a un día laboral. Por lo tanto, el llamado que hacemos a las autoridades de gobierno y también a quienes administran hoy día los buses de la red de Transantiago o red de transporte, que redoblemos esfuerzos porque es bastante difícil que personas se levanten en la mañana, que estén con el calor y que tengan que hacer filas incluso en los mismos paraderos. Lo que queremos es que la mayor cantidad de gente participe independiente de su color político y las autoridades debiesen poder facilitar eso. Ha pasado en ocasiones anteriores que hay estas quejas sobre falta de transporte público en algunos sectores de Santiago. ¿Ustedes creen que esto está siendo más agudo en esta ocasión que en otras elecciones? Al menos los análisis que está haciendo, invito a las personas a seguir ahí a Cristóbal Pineda, que está haciendo monitoreo de manera online a través de sus redes sociales, lo que nos dice es que la frecuencia está siendo muy, muy por debajo de lo que es un día laboral y que se está acercando preocupantemente, o sea, dice que está cerca del 40% de la flota de un día laboral. Al menos de la mitad de un día laboral. Eso es lo que informa al menos el ingeniero Cristóbal Pineda y al mismo tiempo lo que están viendo es que hay un problema respecto a lo mismo que pasó la elección pasada, que es que hay un déficit de la cantidad de buses circulando en la calle. Hoy día la ministra mencionaba una cantidad de buses importante, pero no lo decía en referencia al porcentaje total de buses disponibles. Es cierto, podemos ver muchos buses, pero no son los mismos que hay cuando hay un día laboral. Así que llamamos a que se redoblen los esfuerzos y también a la solidaridad entre vecinos y vecinas. Si es que tenemos a alguien que pueda vivir cerca de nuestra casa, si vemos a alguien que está esperando en el transporte, preguntemos si es que puede hacerle un acercamiento, personas que tengan movilidad reducida y que conozcan que tienen dificultades. Ojalá que puedan votar, insisto, esto es independiente de por quién voten las personas, pero no puede ser que alguien no pueda emitir su sufragio por un problema de falta de transporte. ¿Ustedes suponen alguna intencionalidad en esto? ¿Cree que es simplemente un problema de coordinación? A ver, nosotros caras vemos, corazones no sabemos. Lo que sí es que el día jueves nosotros, al frente de la moneda, en el Paseo Bulnes, hicimos el llamado al gobierno a que pudiéramos tener vendedores en el propio Ministerio de Transporte y nos dijeron que no era posible, solamente nos facilitaron un link. También le pedimos al gobierno que hiciera que los buses fuesen gratuitos hoy día solamente en la red de transporte a través del metro es gratuito, pero no los buses. Nosotros pedíamos que ese esfuerzo se hiciera porque es un día importante para nuestra democracia. Lamentablemente esas peticiones no fueron aceptadas por parte del gobierno. Esas son decisiones que toman independiente cuál sea la interpretación que alguien tiene. Nosotros lo que queremos es que la mayor cantidad de gente vote. Analistas decían que si es que los jóvenes, por ejemplo, hoy día van a votar, hay altas probabilidades de que, por ejemplo, nuestra candidatura, la de Gabriel Boric, pueda llegar a la presidencia, pero si es que no votan los jóvenes, por ejemplo, hay altas probabilidades de que CAS pueda pasar a la delantera. Así que a la gente, a levantarse, a votar, y ojalá que puedan conversarlo en familia para llegar de la mejor manera a los locales de votación. Está muy expedito. La vez pasada me tocó acá una fila hasta casi 10 de julio. Hoy día no había ni siquiera fila y me demoré un minuto prácticamente en votar. He repetido muchos locales de votación, así que es muy importante para que la gente pueda votar. ¿Qué esperan para esta tarde? Si gana José Antonio CAS, ¿Gabriel Boric va a ir a saludarlo a su comando, como ha sido tradición? A ver, comunicación siempre va a haber. No sabemos todavía si va a ser a través de una llamada por teléfono o qué, pero sin duda cuando se pierde, se reconoce la victoria de quien está al otro lado. Y si es que se gana, con la misma humildad, se tiene que recibir ya sea una llamada o lo que se tenga mejor en consideración por la logística y las distintas consideraciones del momento. Pero sin duda tiene que haber una comunicación entre las dos candidaturas. Es una tradición republicana que se hace en nuestro país, que creo que es importante. Hay otros países donde quizás ni se hablan quienes puedan estar en veredas opuestas. Acá, al menos, podemos garantizar que va a haber una comunicación, al menos de nuestra parte. ¿Te parece razonable lo que decía José Antonio Kast? ¿Espera un margen de 50.000 votos como para dar por definida la elección y si no podría haber otro tipo de instancias? A ver, nosotros más allá de haber estado durante la semana tratando de hablar de la justicia electoral y de las apelaciones que se harán después, nosotros ponemos énfasis en respetar el resultado electoral. Solamente cuando uno tiene evidencia, es decir, con actas levantadas por apoderados y apoderadas, que den cuenta de una magnitud, que haga descuadrar la caja con la diferencia, recién ahí nosotros podríamos empezar a hablar de ir a la justicia electoral. Antes nos parece que simplemente ensucia, de alguna manera, la discusión que debiese ser sobre respetar los procesos libres y democráticos que tenemos en nuestro país. Perfecto. Muchas gracias. El diputado Yolidio, que estamos entonces conversando con Chilevisión Noticias y Selena, en esta transmisión de elecciones, a quien ha venido Vicuña Maquina y el llamado a la gente. Escuela Benjamín Vicuña Maquina. La gente entra y sale en 3, 4 minutos. Tremendamente...